Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de las propiedades de la coliflor. La coliflor es un vegetal que posee muchos beneficios para nuestra salud, pero también al que muchos evitan por su fuerte olor al ser cocinada o porque simplemente no les gusta su sabor. Existen muchísimas variedades de este vegetal crucífero, pero las más conocidas son la blanca, la verde y la morada. Sin embargo, en la medida en que sus diversas propiedades para la salud se hacen cada vez más conocidas, este vegetal está comenzando a aparecer en muchísimas recetas, donde se destaca la creatividad de las personas que no desean dejar pasar la oportunidad para fabricar deliciosos platos a base de coliflor. Muchas de estas propiedades son desconocidas para muchos, propiedades que incluyen la prevención de enfermedades cardiovasculares, artritis e incluso algunos tipos de cáncer. Les voy a enumerar algunas de las grandes propiedades que tiene este magnífico vegetal llamado coliflor. Posee muchos minerales y nutrientes, por ejemplo, todos los tipos de coliflor tienen grandes cantidades de vitaminas A, K, magnesio, potasio, fósforo, vitamina B como el folato, la niacina, riboflavina, ácido pantoténico y tiamina y muchísimos nutrientes. La coliflor nos protege el corazón de muchas maneras, ya que contiene alicina, que reduce la posibilidad de que ocurran accidentes cardiovasculares y nos ayuda con los niveles de colesterol en la sangre. Contiene una alta cantidad de antioxidantes que son excelentes para la salud general del cuerpo y ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer y derrame cerebral. Los antioxidantes también son esenciales en la destrucción de los radicales libres que aceleran los signos del envejecimiento. Por su alto contenido en fibra, tiene buenas propiedades laxantes, por lo que su consumo nos ayuda, por tanto, a mejorar el estreñimiento. Cuando consumimos una buena cantidad de fibra en la dieta, estamos ayudando a mantener los alimentos moviéndose suavemente a través de los intestinos. Y como la coliflor también contiene una sustancia llamada glucorafin. Esta sustancia nos ayuda a proteger el estómago y los intestinos de ciertas condiciones de salud, como el cáncer y las úlceras. La coliflor también contiene boro, que nos ayuda a que el organismo absorba bien el calcio para fijarlo en los huesos. O sea, es muy eficaz para ayudar a combatir la osteoporosis. Y así podría hablarles acerca de muchas propiedades de la coliflor, pero recordemos que todos los alimentos, por buenos que sean, no son igualmente buenos para todos. La coliflor es alta en purinas que se transforman en ácido úrico y también es un inhibidor de la absorción de yodo, por lo cual las personas con hipotiroidismo y con problemas de gota deben consumirla con mucha moderación. Vivamos bien informados y así estaremos mejor con Lili y Salud. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.